No tengo nada. Mira, no tengo nada. La quiere entrevistar. Ok, so, ¿por qué ustedes hicieron eso? Diache, mira esta reguera que hiciste. ¿Qué reguera yo hice? Yo estaba tranquilita en el baño. Bueno, todavía tienes que decir de eso. Eso duele. Diache, ahora esto son los dulces tocado. Los prostitutos. Los prostitutos. ¿Qué hay que hacer? Alexandra es un guacamole. Un largo guacamole. Ah, la tengo. Ah, Alexandra. Alexandra. ¿Por qué hablas así, Alexandra? Está en cámara, lo tengo grabado. Alexandra dijo una palabra obscena. Oh, oh, se murió el guacamole. Se está poniendo marrón y el guacamole. Mireli. Si no podemos ver esto. Mireli. ¿Tú escuchaste a Alexandra diciendo una palabra fea? Ella dijo TT. T-T-T. ¿Por qué no va a cumplir? ¿Por qué no va a cumplir? ¿Por qué no va a cumplir? Adelante. ¿Por qué no va a cumplir? Yo ass. Mira guacamole. ¿Te gusta tu... No! ¿Te gusta tu nickname? Ay, no, sigan. Ay. ¿Qué? 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 No se lo come. No se lo come, Angélica. ¿Esta cosa? No se lo come, Angélica. Si se la come. I know that. No, you don't. Mira, ese cable es un alzón. Es para conectarlo. By the way. ¿Se va a participar esto? Ah. Ay, un perbaño. No, 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 un perbaño. Conéctalo, Ale. See you later.